Los damnificados han sido ubicados de manera temporal a modo de albergue en el Coliseo del Cristal. Ahí se encuentra la periodista de Noticiero de Buenaventura, Lina Marcela Díaz, que nos cuenta cuál es el ambiente a esa hora de los damnificados en su albergue. Adelante, Lina, con la información. Ante la grave situación que se registró en el barrio Santa Fe... Buenas noches, Luis Antonio. Esta hora nos encontramos desde el Coliseo del Cristal, donde fueron trasladadas las diferentes familias que resultaron damnificadas en el incendio ocurrido esta madrugada en el barrio Santa Fe. En este momento nos encontramos con el coordinador de la oficina de desastres, que nos va a hablar acerca de cómo va a ser el tema de los albergues para estas personas que tanto lo necesita. John Jairo Valencia, cuéntenos cómo va a ser todo el tema de los albergues. Bueno, buenas noches, Lina, y a todos los que nos escuchan. En estos momentos, en cabeza del doctor Bartolo Valencia y la gestora social, la secretaria de Convivencia, estamos dándoles una ayuda humanitaria a todas las personas con el fin de que pueda subsidiar su alimentación. Esas familias han decidido, por propia voluntad, que desean reintegrar a su lugar de hábitat, o sea, al barrio Santa Fe. En estos momentos, con Secretaría de Tránsito, estamos transportándolos al barrio Santa Fe. Ellos dicen que los albergues no les gustan, que se sienten más seguros dentro de sus barrios, que tienen familias, tienen amigos, que los podrían acoger y brindarle una mayor comodidad. Solamente tenemos a cuatro familias que sí las estamos albergando en un lugar que tenemos aquí dentro del área de Buenaventura, la cual en estos momentos ya se está trasladando para allá. Bueno, ¿qué tipo de ayudas les brindaron el día de hoy? La gente ha colaborado mucho. Bueno, sí, en estos momentos, como te decía, la ayuda humanitaria está consistiendo en entregarle lo que es ropa, ya que lo perdieron toda, y todo era un kit alimentario, mientras llegan las ayudas humanitarias de la Unidad Nacional, que vienen en camino ya. Bueno, John Jairo, muchísimas gracias por toda tu información. Seguimos aquí desde el noticiero de Buenaventura acompañando a los damnificados, a estas personas que lo perdieron todo en Santa Fe. También le reiteramos a las personas que tengan ropa en buen estado, que tengan alimentos no perecederos, también que puedan colaborar, unirse a esa importante labor, ayudar a estas personas que hoy lo perdieron todo, mañana podemos ser nosotros, así que también se solidaricen con esta gran causa, ayudar a las familias, a las 37 familias que lo perdieron todo en el barrio Santa Fe. Continúan ustedes en estudio con más información. Agradecemos informaciones directo para el noticiero de Buenaventura, Lina Marcela Díaz, que está en el Coliseo de Cristal, y efectivamente la comunidad puede acercarse, llevar sus donaciones, con el objetivo de apoyar a esas personas que hoy, luego el brazo de incendio lo perdieron todo.